Sofía, un año de espera, cuéntame cómo ha sido este año para ti, relax ya. A ver, espérate, que lo pienso. A ver, este año para mí, el año, pues empecé la carrera, lo cual fue bastante interesante, bastante, bastante interesante, ¿no? Ha sido un año muy tranquilo, de mucho estudiar, luego mucha suerte que este verano rodea una peli en Pamplona, con Óscar Ortuño, que está aquí y estamos haciendo de pareja, pues aquí. ¿Cómo que verá Óscar? No lo hemos visto. Pues Óscar está por aquí, estamos, hicimos de hermanos, estuvimos todo el verano en Pamplona, juntos 24-7, hicimos un vínculo estupendísimo, y nada, caballo, estudios y peli, gracias a Dios. Bueno, chicos, sale la película esperadísima después de un año, espero que vayáis todos a verla al cine y que os guste muchísimo. Cuéntame, primero, aquí ya de vuelta a los cines, ¿eres muy fan de los cines, de las series? Sí, la verdad que sí, que me gusta mucho mi peliculita todos los días, por lo menos una, ¿sabes? Y te vas culturizando y eso que se aprende mucho también. Yo quiero saber, ¿qué nuevos proyectos tienes que podamos saber, que nos puedas contar? Que podamos saber, no podemos saber ninguno, pero que estén atentos a mis redes porque lo he directo por ahí. No, lo vas a decir por ahí. Claro, es como nuestro medio de comunicación, ¿no? Bueno, Hugo, ya solamente para terminar, porque para que vayas a disfrutar de la película, te traigo el juego de las palomitas, consiste en elegir dos preguntas al azar y contestar. ¿Te atreves? Ok, vale, sí, sí. A ver, ¿do? Venga, pone, ¿quién te gustaría que protagonizase una película sobre tu vida? ¿Que protagonizase? Ostras, pues yo mismo, ¿no? Ya que estoy yo por ahí metido ahora en el mundillo este, si tengo que hacer una película de mí, que mejor que yo mismo, ¿no? Y esta escena de películas favorita, ¡buah! Yo creo que la de… todas las escenas de la película de Cap Time Fantastic, me flipa esa película. Pues nada, que disfrutes de la peli. Muchas gracias. Muy bien. Qué buena vida verte ya más seguido y de verdad que te echábamos mucho de menos en las alfombras rojas. Bueno, también he venido a Madrid, o sea que aquí estamos. Eres muy cinéfilo. Ajá, sí. Yo quiero saber, ¿ahora qué te esperas de esta película de Mamá a Papá? Bueno, la verdad es que ver a compañeros tan comprometidos con su profesión y tan talentosos, pues siempre, siempre, no sé, es un lujo poder contar con ellos. Y aparte, cuéntame, ¿en qué te estás moviendo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Totalmente, porque ya llegan las fiestas, también hay que tomarse un tiempo de descanso, ¿no? Pero cuéntame. Bueno, estoy trabajando mucho en la sombra, ahora mismo estoy trabajando para otros artistas también. Estoy componiendo para otros artistas en la sombra, sin decir nada, pero van a salir cosas preciosas, la verdad. Y colaboraciones que tengo muchas ganas de que salgan. Y trabajando también en música nueva para mí. Muy guay. Y bueno, Alfred, ya para terminar, te traigo un juego de las palomitas, que no lo has jugado hasta ahora. Consiste en elegir dos preguntas al azar y contestar, ¿ok? Venga. ¿Qué es lo último que haces antes de acostarte? Pues cerrar los ojos. Pero sí que tengo algunas rutinas, algunos rituales antes de dormir, sí. ¿Qué canción te gusta poner a todo volumen en el coche? La verdad que cualquiera de los cuarenta. ¿Cualquiera? ¿Los cuarenta siempre? Sí, siempre los cuarenta. Pues muchísimas gracias, amigos y amigas que estáis viendo esto. Espero que nos veamos muy pronto. Un saludo. Buenas, Mirel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias. Yo quiero saber, ya un año de espera, un poco más de un añito, ¿no? Con ganas de ver mamá o papá. Creemos que hemos sido unos privilegiados en ver la película hace tiempo. ¿Cómo te sientes tú ahora? Yo estoy muy contenta porque creo que es una película que puede gustar mucho ahora para Navidad. Y la hemos hecho con mucho cariño y con mucha risa. Entonces, esperemos que eso se contagie y la vea todo el mundo. Y sobre todo muy divertida, ¿no? Porque hay escenas súper divertidas, pero también algunas que lo habéis pasado mal como la piscina, que me lo contaste hace tiempo, ¿no? En la piscina, bueno, Paco y yo para la acción somos lo peor del mundo, pero lo peor bastante. Y en dos momentos así que tuvimos de correr y tirarnos al agua, fatal, fatal. Nos rompimos las fibras de las piernas, lo pasamos fatal. Pero bueno, al final por montaje se arregla todo y estamos bastante dignos. Bueno, ahora antes que entres a ver la película, antes de disfrutar de esta premiere llena de amigos, familiares, te traigo el juego de las palomitas, que creo que no lo has jugado. Consiste en elegir dos preguntas al azar y contestar, ¿ok? Vale. ¿Qué película es la que más te ha hecho llorar? Tal como éramos, creo. Si no tuvieras la profesión que tienes, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? O ser dermatóloga o guía en los museos. Bueno, un beso enorme y no os perdáis mamá o papá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis aquí? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Sí, mira, a Miren y a Iba que están ahí, súper reparto. Son las mejores. Y apoyarlos en su estreno. Yo quiero saber por qué. ¿A quién me ha contado, me ha enchivado Juego de las llaves? ¿Qué me puedes contar de esto, por favor? Pues mira, con muchas ganas que se estrene, que llegue ya el abril de 2022, ¿no? Que se estrena en principio sobre el 13 o así y que la gente llene el cine con el juego. Con muchas ganas de que la gente la vea y disfrute como hemos disfrutado nosotros grabándola y felices. ¿Qué nos vas a poder esperar? ¿Qué se va a poder esperar el espectador del Juego de las llaves? En esta peli, ¡uh! Diversión. Picardía. Emoción. Piel. Amor. Deseo. Desenfreno. Vaya, vaya... Tienes que verla, tienes que verla. Es una paella muy buena, ¿eh? Y toda rodada en Valencia, o sea que muy bonito de ver. Ya la última pregunta para dejaros que vayáis a ver la película. ¿Cuál ha sido el mayor reto, el mayor desafío en el juego de las llaves de vuestros personajes? ¡Uh! Es difícil, ¿eh? Porque hemos construido relaciones muy distintas en cada una de las parejas y ha sido muy guay el viaje, cómo cada pareja ha tenido su relación y no relación y posible relación, todo lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Construir eso igual es lo más emocionante del trabajo. Para mí el arco del personaje, ¿no? Cómo empieza y cómo acaba. Y eso ha sido lo bonito de esta película y de trabajar en esta aventura. Un saludo a Movies. Y que nadie se pierda el juego de las llaves. Os esperamos al cine. Gracias chicos, hasta luego. Gracias. Que veáis muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!